SS Dímelo papi, aquí ya tu sabes con Alepa la Barbería Alepa, ya tu sabes, D.Y.O.A.T.A.N. Porque el chamaco por ahí, ya tu sabes Chene, estamos aquí, la JEPA Pro-Life Check it out, estamos aquí World Records Para el show de esta noche, ya tu sabes Oye, que no para pagar el día de aquí Dile, espérate Un 100, oíde Para que paga un día, para un día Esto es V.I.P. aquí, paga 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 Eso es V.I.P. Es apuntenta A veces que corto yo, cabrón No, me va a tener que amolar los cuernos Y todo, para que puse 100 pesos A fila india Jajajajajajajajajajajajajajajaja La que hay, la cruzado de papu y chonada. Frente mío, no va a ser más ni peor. Porque cuando yo meo, lo que veo es tu color. Sumamos como nazis, te escramiamos como banshee. Tu jefa la clavamos y también despertemos el chasis. Yo soy del área oeste, vengo peor que tsunami. Recuerda que esto es hipa, hay muchos que no entienden. Hay muchos que están, pero no son de nada. Hay muchos killers y no han matado nada. Hay mucha feca, hay muchos que la promocionan.